Hoy seguimos recorriendo las calles de Caracas, esta mañana estuvimos en Plaza Sucre y hoy estamos aquí en Montalbán recorriendo distintos sectores para conversar con los ciudadanos, para escuchar los planteamientos de un pueblo que quiere un cambio, que quiere tener una Asamblea Nacional que resuelva sus problemas, que quiere dignificar su vida, que no quiere pasar su vida a través de colas y de la angustia de poder ser atracado en cualquier momento. Estamos aquí hablando con la gente para decirle que juntos podemos lograrlo, podemos lograr ese cambio que tanto anhelamos, podemos tener una Asamblea Nacional que se dedique a generar una ley de producción nacional para producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando afuera, que vamos a luchar en la Asamblea Nacional para rescatar el poder adquisitivo del venezolano. Hoy cuando la economía venezolana todo se calcula en dólares, lo único que se paga en bolívares débiles es el sueldo de los venezolanos. Merecemos tener una recuperación del salario para que la gente tenga un sueldo que no se lo devore la inflación. Vamos a luchar para rescatar las calles y lograr que no exista más impunidad e inseguridad en Caracas. Hemos venido recorriendo todos los sectores populares porque juntos vamos a rescatar la Asamblea Nacional para el pueblo de Venezuela. Vamos a pasar factura al gobierno de Nicolás Maduro y hoy le exigimos al gobierno de Maduro que deje de desviar la atención de los gravísimos problemas que hoy estamos viviendo en un conflicto artificial que tiene con el hermano país de Colombia. Que juntos nosotros necesitamos un gobierno que se dedique a nuestros problemas y no a seguir generando problemas. Hoy lamentablemente el mayor problema de los venezolanos es Nicolás Maduro y su gobierno. Por eso el 6 de diciembre vamos a salir a votar y el Pueblo Unido los derrotará para rescatar la Asamblea Nacional y así empezar un nuevo camino de progreso, bienestar y de paz para todos los venezolanos.